Fíjense, ayer, lamento mucho el fallecimiento de esta muchacha de Carabobo, que en medio de esta locura desatada por el llamado a golpe de Estado y a violencia, cayó. Lo lamento mucho. La muchacha con todo el futuro por delante cayó víctima de toda esta violencia desatada. Las primeras investigaciones, saben ustedes, es decir, informada por el comisario Sierra Alta y el ministro Rodríguez Torres va a dar detalles técnicos, indican que la bala vino de atrás. La primera investigación de la trayectoria balística de nuestra policía científica. La experiencia que tiene Venezuela es extraordinaria en esta materia técnica y científica policial. La bala vino de atrás. Hay quienes quieren muertos de allá, de acá y de más allá. Hay quienes quieren muertos que rieguen Venezuela de hombres y mujeres de marchas opositoras. De hombres y mujeres de marchas patriotas, chavistas, revolucionarias. Ayer, Carabobo, hoy se debata entre la vida y la muerte un obrero de Guayana. Ese es el jueguito, pues, para llevarnos a la guerra de perros. Ese es el jueguito. Así que, en el dolor, saquemos fuerza para el amor y para buscar la convivencia de la patria. Sin embargo, ayer en Altamira salió herido de bala un funcionario de la Policía Nacional. O sea, que ya no solamente es que le disparan con bombas molotov, con China. Están haciendo uso con armas de fuego contra los cuerpos de seguridad. Tenemos también guardias nacionales heridos de bala. Y un caso muy lamentable, el caso de la muchacha que falleció en Valencia. Una joven muy hermosa. Esa muchacha murió por una bala que salió de sus propias filas. Y es lamentable que lleguemos a estos extremos de violencia. Ya hay testigos, que así lo señalan, testigos de la misma agrupación con la que ella andaba. Que la conocen. Y que indudablemente son seres humanos y deben tener mucho dolor por la muerte de su compañera. Y que vieron quién fue que la asesinó. Entonces, ese no es el camino, señores. La muerte, la sangre. Así no se resuelven las crisis, los problemas, las diferencias. Eso se resuelve con política, de altura. Con diálogo. Con la búsqueda conjunta de soluciones a problemas que no son comunes a todos los venezolanos.